Estilo RCN Hola Daniela Iris, la saludo desde Medellín, ciudad considerada como epicentro de moda por excelencia. Niñas, para que existan prendas que marquen un estilo se deben crear telas. Estas determinan la calidad del producto final que se expone en las pasarelas de moda. Las tendencias de la moda empiezan por las tendencias textiles. Finalmente el textil es el primer insumo que hay que tener en cuenta para hacer una colección de moda. El primer paso que se hace es hacer una fila de pacas de algodón como lo estamos viendo en este momento. Esta máquina lo que hace es caminar por encima de las pacas, cogiendo de cada paca de algodón un poco de ellas para luego ambientar esas fibras, revolverlas para que visualmente yo pueda obtener un solo tono de la fibra. Y luego vamos a empezar procesos de limpieza y procesos de, esto se llama apertura de fibras. Luego vamos a empezar a limpiar las fibras. Este es el segundo proceso que lleva el algodón. Como pueden ver es donde sale la cinta, se envuelve más, queda más fina para pasar a otro proceso que es el de los manuares. Después de un complejo proceso de fabricación llegan los acabados donde se diseña y perfeccionan las prendas que serán moda y tendencia. Tela es mitad del trabajo de uno, porque realmente el comportamiento de la tela es lo que garantiza que lo que uno diseña se vaya a funcionar. Entonces yo puedo hacer unos diseños maravillosos, pero si no consigo una tela y no tengo respaldo de telas, es muy difícil que las cosas funcionen bien. Entonces yo creo que las telas inspiran, además que hay muchas cosas, porque uno se enamora de muchas telas. Yo me despido desde Medellín y ustedes continúen con más información y estilo en Bogotá.